Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos una vez más A su programa Aprendiendo en Casa Preservando la Salud Este es su espacio para aprender y divertirte Así es Profe Raisa Estamos muy felices porque los padres y los niños Están siempre ahí pendiente de toda la programación A la misma hora y por el mismo canal Recuerda siempre lavarte las manos Frecuentemente con agua y jabón Si vas a salir que no se te olvide utilizar las mascarillas y mantener el distanciamiento Muy bien Profe Raisa Niños y niñas, mami, papi y toda la familia Recuerden siempre tener todos los recursos a la mano Y si van a saludar Saluden con el codo, con el puño o con el pie Así que no se diga más ¡Comencemos! ¡Gracias! La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el que estás en jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi broca en clase Yo me voy a superar La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el que estás en jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Mami, papi, tíos, tías Abuelos, abuelos Y toda la familia En el día de hoy Continuamos con esta aventura Y aprendizaje Donde observaremos Casas raras Jugaremos con una pelota Y cuerpos geométricos Además Vamos a identificar Las esquinas De unos cuerpos geométricos Así que si estás preparado Yo también lo estoy Porque esta aventura No puede detenerte Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Las mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando las cosas A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños Niñas que viven té Lavarse las manitos A cada instante Porque el aprendizaje No se detiene Queridas familias Continuamos trabajando Con el cuadernillo Número 3 Estas actividades Que voy a mencionar Están llenas De muchas sorpresas Así que presten Mucha atención Vamos a iniciar Con nuestra actividad Número 1 Que se encuentra En la página 23 Vamos a observar Casas raras Y jugaremos Adivina al adivinador Los recursos Que vamos a utilizar Para esta actividad Son los siguientes Imágenes impresas Hojas en blanco Y lápices de colores En nuestra segunda actividad En nuestra segunda actividad Aprenderemos sobre Los cuerpos geométricos Que se encuentra En la página Número 24 Cantaremos La canción Pica pica La pelota Los recursos Que vamos a utilizar Para esta actividad Son los siguientes Cuerpos geométricos Y la pelota Además Hojas en blanco Y lápices de colores Para nuestra última actividad Que es la actividad Número 3 Que se encuentra En la página Número 25 Casas y cuerpos geométricos Aquí vamos a leer un cuento Que se titula Las cuatro esquinas de nada Así que preparados Y preparadas Porque estas actividades Están llenas De muchas sorpresas Mi consejo del día Con su directora Elvira La tolerancia La tolerancia Es una cualidad Significa que respetamos A los demás De la forma que son Los niños deben ser tolerantes Y esto los ayudará A tener muchos amigos Y a vivir felices Hasta la próxima Familia Continuamos trabajando Con nuestro cuadernillo Número 3 La actividad Número 1 Que se encuentra En la página 23 De tu cuadernillo Número 3 Observamos Casas raras Adivina, adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Otra vez Adivina, adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Sin profe Carmen Los niños y las niñas Van a prestar Mucha atención Para observar Esta imagen Que se proyectará En pantalla ¿Quién vive en esa casa? ¿Ya saben quién vive ahí? Yo sé que sí No, Ferraiza Yo sé quién vive En esa casa Niños y niñas ¿Se dieron cuenta Quién vive en esa casa? Sí Es voz esponja Muy bien ¿Están listos chicos? Sí, Capitán Estamos listos No los escucho Sí, Capitán Estamos listos Vive una piña Debajo del mar Bot esponja Muy bien Niños y niñas La casa de Bot esponja Se parece a la de ustedes Y a la tuya Profe, Ferraiza Se parece No, porque esta está En el fondo del mar ¿Sabían ustedes Que en el mundo Hay muchas casas raras? Sí Y diferentes Así es, Profe, Ferraiza Niños y niñas Les invito a seguir Trabajando en el cuadernillo Número 3 En la página 23 Para que observen Casas raras Que hay ahí Sí, Profe Carmen Esas casas Son todas diferentes Esta tiene forma de piña Y esta de perro Pero esta es la más rara Y es porque está debajo de una piedra Profe Carmen Yo le traje a los niños Unas tarjetas con unas palabras Que ya mencionamos Vamos a descubrir Con qué palabra Mejor dicho Con qué letra Inician cada una de esas palabras Y cuál es su sonido inicial Aquí tenemos La palabra Piedra Perro Piña Escuchen el sonido Piedra Perro Piña La palabra La palabra Piedra Inicia Con el sonido Piedra Vamos a repetirlo Nuevamente Y quiero que me acompañe Vamos a repetir El sonido La palabra Piedra Inicia Con el sonido Repítelo otra vez Piedra Muy bien Continuamos Continuamos Con la otra palabra Vamos a repetir El sonido Perro Muy bien Otra vez Perro Excelente Vamos Con la próxima palabra Y la última Piña Piña Muy bien Proferraiza Todas esas palabras Comienzan con la misma letra Y el mismo sonido Si El sonido Wow Que interesante Niños y niñas Observen bien Estas palabras En tu casa Proferraiza Habrá alguna persona Que tenga un nombre Que comience Con el sonido P Claro que si P Patria Mi tía Patria Mi hermano Pedro Mi prima Pilar Ay Mi madrina Pura Y mi abuelo Poncio Wow Proferraiza ¿Cuántas personas Tienes en tu casa Que inician con el sonido P Su nombre? Sí Niños y niñas En su casa Habrá alguna persona Que tenga el nombre Que inicie con el sonido Comenta con el adulto Que esté en casa Van a hacer ahora Lo siguiente Van a buscar Una hoja en blanco Un lápiz de carbón Y colores Y van a dibujar De esas casas raras Que vimos La que más le hayan gustado Recuerden ponerle Su nombre La fecha Como puedan Y guardarlo En su caja De evidencia Es que hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta Merendar Guineíto Galletita Y un bolito De jugándoles Pero a mí A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta Merendar ¡No! ¡No! Pero qué hambre tengo Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta Mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Como un rico huesito Y le podemos echar Cachuzia Y todos a merendar ¡Qué rico! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Acuérdense Se lo dejo Firulay Familia, no se muevan Porque volvemos en breve ¡Gracias por ver el video! Ya volvimos Así que prepárense Para seguir aprendiendo Familia Continuamos trabajando Con nuestro cuadernillo Número 3 La página Número 24 Actividad Número 2 Cuerpos geométricos ¡Qué interesante, profe! ¿Qué tú tienes ahí? Ah, esto es una pelota Profe Carmen De color azul Sí Tu pelota Tiene forma de esfera Profe Raisa Sí Está muy bonita ¡Guau! No me había fijado Profe Carmen ¿Y qué tú vas a hacer Con tu pelota? Muy buena pregunta Profe Carmen Quiero invitar a los niños Y a las niñas Y a ti Para que juguemos juntos Un juego que se llama Pica Pica la pelota A ver, a ver Entonces, si tienen una pelota en casa Vayan a buscarla ¿Ya tienen la pelota? Tranquilos Que si no tienen pelota Van a utilizar una pelota imaginaria Profe Carmen Como tú no tienes pelota Vas a utilizar una pelota imaginaria Aquí está la mía La mía es azul ¿La tuya de qué color es? La mía es verde Muy bien ¿Tu color favorito? Sí Mi color favorito Entonces, la canción Dice así Profe Carmen Niño Presten mucha atención Porque esto es un ensayo No pueden dejar caer la pelota ¿Ok? Espero que no se me caiga a mí Pica Pica la pelota Pica Pica Otra vez Pica Pica la pelota Si caes Perderé Ay Se me iba a caer la mía Vamos otra vez Pica Pica la pelota Pica Pica Otra vez Pica Pica la pelota Si se cae Perderé Muy bien ¿Ya saben cómo es? Vamos a hacerlo nuevamente Espérate Que puse la mía aquí Espérate Pon la tuya aquí otra vez Recuerden Que si no tienen una pelota en casa Pueden utilizar la imaginación Como Profe Carmen Que tiene una pelota verde Imaginaria Vamos otra vez Pica Pica la pelota Ay Pica Pica Otra vez Pica Pica la pelota Si se cae Perderé Muy bien Perdite No yo la tengo aquí La mía Estoy pendiente Estoy muy pendiente Muy bien Profe Carmen Niños y niñas ¿Recuerdan que estuvimos trabajando los cuerpos geométricos? Si Si yo sé que ellos lo recuerdan Yo lo recuerdo ¿Cuál de ellos se parece a esta pelota? Profe Raiza ¿Ustedes lo recuerdan? Si 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 yo lo recuerdo Se parece a la esfera Profe Raiza Yo lo dije ahorita Y tenemos una esfera aquí Profe Carmen Muy bien Profe Carmen Niños y niñas ¿Cuántos lados ustedes creen que tengan la pelota y la esfera? ¿Cuántos lados creemos que tiene la pelota y la esfera? La esfera Vamos a comprobar Niños y niñas Vamos a comprobar cuántos lados tiene la pelota y cuántos lados tiene la esfera Vamos a tocarla Toquen su pelota Profe Carmen Dime Profe Raiza Pero esto no tiene lados Ni esta tampoco Profe Raiza ¿Y por qué no tiene lados Profe Carmen? Profe Raiza Porque es redonda mira Como la esfera Con razón Tienes razón Profe Carmen Wow que bien Profe Raiza ¿Y qué le tenemos a los niños ahora? Muy buena pregunta Niños y niñas Van a dibujar Y colorear Una pelota O cualquier objeto Que tenga forma de esfera Como tiene la Profe Carmen Puede ser un objeto Que ustedes tengan en casa O que ustedes hayan visto Recuerden que van a colocar siempre En cada uno de sus trabajos Su nombre Y la fecha Como puedan Van a colocarlo en su caja de evidencia Porque su maestra va a estar dándole seguimiento a esas tareas Pica pica la pelota Pica pica Otra vez Pica pica la pelota Voy a perder La mía casi no pica Hola niños ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar del cuerpo humano Sí, no del cuerpo canino Yo tengo un cuerpo canino Pero los humanos tienen un cuerpo humano Yo supongo que los marcianos tienen un cuerpo marciano Pero hoy Firulay va a hablar del cuerpo humano ¿Qué es? Bueno, pues ustedes van a un espejo Se miran en el espejo Y eso que van a tener delante Es o el cuerpo humano O una parte del cuerpo humano El cuerpo humano está formado por Cabeza Tronco Y extremidades Las extremidades son de dos tipos Están los brazos Los brazos Y están las piernas Sí Cuerpo humano Cabeza Donde están los ojos La nariz La boca Los oídos El pelo Para peinarse Sí La cabeza para pensar La vista para ver La nariz para oler La boca para comer Y tener gusto El oído para oír cosas Tenemos un cuello Y el cuello une la cabeza Con el cuerpo Después están los brazos Que son las extremidades superiores Y después están Las extremidades inferiores Las piernas Donde están las rodillas Donde están los pies Que sirven para caminar Sí Eso es el cuerpo humano Hasta la próxima Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar la dominicanidad Vamos todos A celebrar el mes de la patria Soy de una patria bendecida De gente buena Y de costumbres Amantes de su tradición De un paraíso en el Caribe Donde guardo mis recuerdos Que me hacen lo que soy En esos rostros Vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Donde quiera que yo voy Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Viste Nico Que tierra tan linda tenemos Yucurro Perúa Que hermoso es mi país Soy del lugar En donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo Y somos de ciudad Somos el río De tus venas Y el orgullo Frente al mar Y en cada sonrisa Se dibuja un corazón Debo mi patria Donde quiera Que yo voy Vámonos por fin Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Ay, mi tiernita linda Que bandera tan bella Que hoy en julio De ser dominicano A gozar Lo de Ramón Que es muy bonito Mi país Me gusta, me gusta, me gusta Me encanta República Dominicana ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón ¡Yupi! Canté bien, Pong Viste, canté Por primera vez No se muevan Que ya regresamos No se muevan Lo estamos haciendo muy bien. Continuemos con nuestros aprendizajes. No dicen que los niños también tenemos derechos. Del uno al nueve, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela. Entonces tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez, no olvidaré que nadie debería lastimarme. Saber que alguien siempre va a cuidarme. Comida y salud no han de faltarme. Hoy sé, hoy sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger. Porque tengo derechos. Tanto de amor y un techo. Así es como debía ser. Juntos unirse. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes. Siete es el derecho de jugar muy solamente. Sonreír. Ser feliz. No trabajar hasta que yo sea grande. Ocho. Mi opinión sí es algo importante. Ocho. Soy una promesa de un gigante. Lo sé, lo sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger. Uh, uh, uh. Porque tengo derechos. Tanto de amor y un techo. Así es como debía ser. Juntos unirse. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger. Uh, uh, uh. Porque tengo derechos. Tanto de amor y un techo. Así es como debía ser. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Juntos unirse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pero, profe Carmen, ¿y que no estás haciendo? Profe Raisa, esta es la casa de guardar los juguetes. ¿Tienes razón? Entonces yo estoy intentando entrar la pelota por la puerta. Eso estoy mirando. Pero no me cabe. Ahh, tranquila, profe Carmen, mira. Te voy a leer un cuento que acabo de traer que te va a ayudar a resolver ese problema. Un cuento. Un cuento. Vamos a escucharlo. Escuchen bien, niños y niñas. El cuento se titula Las cuatro esquinas de nada. ¿Escuchaste? Las cuatro esquinas de nada. Dice así. Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos redonditos. Pero no pasa por la puerta porque la puerta es redonda como sus amigos. Tendremos que recortar las esquinas. Le dicen los redonditos. ¡Oh, no! Dice Cuadradito. ¡Me dolerá mucho! ¿Qué podemos hacer? El cuadradito es diferente y nunca será redondo. Sí. ¡Oh, profe Raisa! ¿Por qué? Mi puerta, la puerta de la casa, es como un rectángulo. Es más estrecha. Muy bien. Y la pelota, profe Raisa. Es redonda, como una esfera. Exacto. Y es más ancha. Tienes razón. Son diferentes y por eso no caben. ¡Exacto! ¡Wow, profe Raisa! Ahora me doy cuenta que al ser distintas, diferentes, no caben. Exacto, profe Carmi. ¡Wow! ¡Qué interesante, profe! Niños y niñas, vamos a ver cuáles de estas figuras, de estos cuerpos geométricos que yo tengo aquí, tienen esquinas. Como el cuento que la profe Raisa nos acaba de hacer. Vamos a observar. Observen el cubo. Observen muy bien. Observen. El cubo tiene muchas esquinas. Sí, muchas. Profe, mira la esfera. ¡Wow! Toquémosla. Esa no tiene esquina. ¿Y por qué no tiene esquina, profe Carmi? Ah, profe Raisa, no tiene esquina porque es redonda. Ah, es cierto. Ahora observemos el prisma rectangular. ¡Wow! Tiene lados y tiene muchas esquinas también, profe Raisa. ¡Wow! Interesante. Igual que el cubo, tiene también muchas esquinas. Sí. Profe Raisa, observa el prisma triangular. ¡Wow! También tiene esquina. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis esquinas. ¡Wow! Muy bien. Y ahora observa, profe Raisa, el cilindro. Ese tampoco tiene esquina, profe Carmi. No, profe Raisa, no tiene esquina. Porque tiene forma circular. ¡Wow! Muy bien. Entonces, estos dos no tienen esquina, profe Raisa, la esfera y el cilindro no tienen esquina. No. Pero, si observamos bien, el prisma triangular tiene esquinas, contamos seis esquinas, y el cubo y el prisma rectangular tienen muchas esquinas. Sí, eso estoy observando. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. Niños y niñas, ahora les invitamos a dibujar lo que más les gustó del cuento que la profe Raisa nos contó. Escriben su nombre y la fecha como puedan y lo colocan en la caja de evidencias. Ay, yo voy a hacer un dibujo ahorita porque me gustó mucho. ¿El cuento te gustó? Claro que sí. Me lo muestras. Hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están todos y todas allá en casita? Hola, Lua. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y estoy un poquito cansada. ¿Cansada y por qué? Porque todo el fin de semana, ¿tú sabes qué me pasé haciendo? ¿Qué cosa? Organizando mi habitación. Ay, qué bien, Lua. ¿Y por qué tú la tenías muy reguerosa? ¿Segurito que sí? Sí, se estaba desorganizando sola, parece. ¿Sola? ¿Segurito tú y todos tus amiguitos ahí haciendo desorden? Sí, estaba muy desorganizada y mi mami me dijo que tenía que organizarla, si no, no, no podía jugar afuera en el parque. ¿Tú sabes lo que yo hago? Que cuando yo termino de jugar, yo de una vez recojo todo. Así yo no tengo que, di que fin de semana. El fin de semana es para yo jugar. Ah, pues a mí me tocó recoger, pero ya está todo organizado. ¿Y cómo lo organizaste? ¿Por color? Pues, niña, yo tengo unas gavetitas y en la gaveta de arriba puse las cosas que yo más utilizo, de higiene personal, en la otra gaveta puse mi ropita y también la puse por colores para saber dónde está lo blanco y dónde está lo de colores. Yo sabía que tú eras por colores. Sí, porque así se ve más bonita y encuentro todo lo que es blanco, todo lo que es de colores. Muy bien, pues todos los amiguitos que arreglen sus habitaciones también, así como tú y como yo. Sí. Y así encuentran todo rápido. Hoy cuando yo me las puse, encontré todo, todo de una vez porque me recordaba de dónde lo puse. Muy bien, Lua. Yo siempre la tengo organizadita. Y la limpié también primero. Sí. Así que está limpio y organizado. Muy bien. Hasta la próxima, amiguitos. Hasta la próxima, a organizar, a recoger y así todo estará más limpiecito. ¡Chao! Bye. Llegó el momento más esperado. Sí, el más esperado. Es el momento de recoger y repasar todo lo aprendido del día de hoy. Sí, profe Raisa. Hay que recordarle a los niños y a las niñas esa actividad tan divertida, donde yo trataba de entrar la pelota por la puerta y no cabía. Me gustó mucho esa actividad. Y también me gustó mucho, profe Carme, la canción Pica Pica la Pelota. Y a ustedes le gustó. ¿Cuál actividad fue la que más le gustó? Comenta con el adulto que está en casa y recuerda siempre recoger todos los materiales que has utilizado. Así es, profe Carme. Recuerden que ustedes deben colocar su nombre como puedan y la fecha en cada uno de los trabajos que realizan. Y guardarlo en su caja de evidencia. A recoger y a guardar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. Vamos todos a celebrar el mes de la patria. Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones. De un paraíso en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión. Porque en mi orgullo donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, tiernos de pasión. De bellos paisajes y en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Viste Nico, que tierra tan linda tenemos. Yucurro Perúa. Que hermoso es mi país. Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría. Somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos a fin! ¡A bailar! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, tiernos de pasión. De bellos paisajes y en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! A gozarlo de Ramón, que es muy bonito mi maíz. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! 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 Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes y en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. ¡Yupi! ¡Yupi! Canté bien, Pong. Viste, canté por primera vez. Profe Raisa, niños y niñas, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes recordarles que estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Es muy importante recordarles también hacer todas las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy en su cuadernillo. Así es, profe. Y recordarle también que si van a salir deben colocarse siempre sus mascarillas y si van a saludar debe ser con el puño, con el codo y con el pie. ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! ¡Para mañana habrá más! ¡Mábamos! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. ¿Y todos nos divertimos? ¡Pero mañana habrá más! ¡Mañana habrá más cosas que aprender! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuantos de buscar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Paul le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Ha, 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 ha Hasta mañana Ha, ha, ha Mañana Gracias.